Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una reseña de este producto que es un despigmentante de tattoos, de tatuajes un corrector de color, o sea, promete eliminarte tatuajes antiguos también dice que puedes utilizarlo por si por ahí se te fue una línea mal al momento de hacer un tatuaje semipermanente o permanente aquí en la descripción dice que es de una textura totalmente líquida dice que la aplicación es para ceja, aunque en la foto se ve que también promete eliminar tatuajes, ¿no? corporales bueno, y aquí pues, bueno, yo le estoy haciendo este video así rápido con una mano o así, porque la verdad es que hace tiempo yo quería utilizarlo quería sacarme esa duda de si servía el producto o no y lo iba a hacer ya, y dije, no, mejor este, de paso grabo para que se vea cómo llega, y bueno, pues es así como cayó el producto disculpen, estoy grabando con mi celular y una sola mano y bueno, en la caja verán que solamente llega eso no llegan las indicaciones, no dice nada y solo la botellita de vidrio en la cual dice color y también dice que es un agente blanqueador en el tiempo o sea, algo así como progresivo, digamos, ¿no? y también dice que es media onza, que viene solamente media onza y también trae este aplicador que es de jeve, me parece, ¿no? uno, tres, 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 me da jeve entonces, jeve y bueno, también viene sellada con esta tapita bastante dura de plástico y bajo eso, pues trae como algo sellado así con aluminio lo retire difícilmente, la verdad, es bastante duro y bueno, pues acá trae una tapita de jeve ¿no? bien sellado, bien protegido en realidad entonces, es así como se abre el producto y luego ya viene aquí esto sería como quedaría con el aplicador, ¿no? así quedaría con el aplicador listo para trabajarlo dicen que hay que agitarlo muy bien antes de usarlo hace como aproximadamente dos años me sometí a una microquipentación de cejas la cual solamente tiene un solo trabajo no acudí al retoque porque sinceramente después de unos meses me di cuenta como que estaban un poco este, diferentes mis cejas una más alta que la otra si se dan cuenta las cejas de acá llegaban normalmente hasta acá con el dibujo que me habían hecho y todo esto ya como que se fue borrando gracias a Dios felizmente un poco bueno, pero igual pues, o sea no sé, yo siento que me hace la mirada helada todo, está tan pronunciado que me hace la mirada muy dura es como que estuviera enojada y eso que ya perdió color entonces voy a empezar por trabajar esta zona de acá hay que agitar antes de usar bueno, aquí tomo un hisopo ¿no? y lo aplico ahí froto totalmente la parte que no me gusta en donde quiero que despigmente el color y luego lo paso también por el arco que deseo o sea, eliminar un poquito de color ¿no? también no me gusta mucho la otra ceja que el inicio es un poco cuadrado entonces aquí decido dejarlo cinco minutos ahí ¿no? y luego lo paso arde un poquito y también se queda un poco enrojecida el área ¿no? luego decidí este aplicarlo en algodón ¿no? todo esto bajo mi responsabilidad aplicarlo en algodón humedecido y dejarlo ahí pues de cinco a diez minutos en las partes que quería aclarar bueno amigos miren aquí estoy ya después de tres semanas a prox de haber utilizado este producto y les comento lo que pasó no tomé fotos se me pasó pero realmente donde froté fuertemente el producto en las cejas se me hicieron como unas eriguitas es como que se hubiera raspado la piel incluso se me hizo costra aquí les voy a mostrar que no tengo nada de maquillaje en las cejas miren para que vean ya estoy con ya un aro de luz el otro video o sea como ven era grabado a luz de día y en la mañana o sea no tenía buena iluminación y acá también esta ceja tampoco está maquillada pero entonces les tengo que comentar lo siguiente en las partes que más froté que fue el inicio de esa ceja que digamos a ver esta bueno se hizo como una costrita y también en el arco como pueden ver o sea como ahí froté un montón se me hizo como una pequeña costrita o sea como una pequeña herida y acá en el arco acá donde van a ver observar incluso se nota un poquito creo que la sombra de una pequeña costra ¿no? estuve andando así una semana aproximadamente esperando a que la costra se caiga porque parecía como que me hubieran arañado no sé pero como ven sí despigmentó un poco pero creo que abusé al momento de frotar y sí pues al momento en que lo aplicas también arde un poco como ven el inicio de esta ceja que tampoco me gustaba porque era muy cuadrada en realidad el inicio también sacó al otro lado la cola no la utilicé mucho pero acá en el inicio de esta que era la que no me gustaba incluso parecía que se había pasado como una línea más la chica al momento de trabajar en mí bueno pues sí eliminó y cada vez que va pasando el tiempo lo veo mucho más claro y es así como quedó o sea mis cejas ahorita no están maquilladas y bueno pues es así como me fue con este producto me parece que es progresivo o sea lo puedes ir utilizando cada cierto tiempo digamos cada dos semanas para no dañar la piel porque si arde un poco al momento de aplicarlo hace unos días después de haber grabado el video con la polera roja que tengo pues me apliqué y sentí también un pequeño ardor en la zona donde lo aplicaba y lo único que me faltaría pues es ver cómo trabaja al momento de una micropigmentación y si por ahí se fue un trazo y si corrige al momento y bueno eso es todo espero que les sirva de algo esta reseña y les mando un beso y un gran abrazo nos vemos chao chau